El barrio San Lorenzo puso ayer fin a sus fiestas, que a lo largo de la última semana han vuelto a demostrar estar entre las más populares de la ciudad y también congregar a un gran número de público en sus encierros y su plaza de toros. Esta acogía el viernes el tradicional concurso de recortes, que en su decimoquinta edición volvió a repetir al ganador del año pasado, Dani Alonso, quien de nuevo conquistó a un público entendido en este tipo de festejo. Pese a tener competencia local y a encontrarse con otros grandes recortadores como Cristian Moras o Alberto Cozart, el Zamorano se llevó un gran número de aplausos de una plaza de toros llena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!